Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y bueno, ya vamos a presentar la moto de Seba es un Castiva, un motor agrae 200 centímetros cúbicos 26 y medio HP tiene 8500 revoluciones caja de cesta, años 94 y como la pueden ver, está bastante entera todo original lo único que vamos a hacer en algún otro video va a ser cambiando el computador para que no publique más y el escape pero hoy es la presentación de la moto y bueno, como pueden ver el peso que tiene capacidad de carga son 160 kilos y pesa 3 kilos menos que el torno así que bueno esas son las especificaciones básicas ahora vamos a estar tentando y regulando la rueda muy bien Santi que te leíste toda la especificación ahí buscaste en internet empezaste a averiguar un poco y te la sabía de memoria más o menos así que bueno como ya le dijo Santi gente, esta es la moto que compramos un Cajiba Grale 30.0 conocida como Elefantre o algo así es algo similar al DT a esa gama de motos es una moto dos tiempos, aguatera ahí se ve el radiador año 94 como dijo Santi y que está, no sé yo diría que está casi inmaculada tiene las dos cubiertas nuevas le andan los frenos anda bien la caja andan las luces esta trae arranque eléctrico que bueno, esta yo no sabía lo vi cuando me di cuenta cuando leí en la otra etapa de ese electric start así que ahí nos rescatamos que tenía arranque eléctrico pero bueno en este caso le falta el burrito iría ahí pero habría que conseguirlo pero después el resto está todo impecable vean las cachas vean tiene las luces de atrás impecable original tiene las cachas el asiento como lo ven también le andan el cuenta vueltas le andan el velocímetro que va a haber que limpiarlo un poquito le andan todo anda esto acá es el del burrito embrague todo le andan todo impecable así que por el año que es la moto está muy entera está súper entera acá están viendo del otro lado bueno esta trae suspensión a gas atrás y adelante trae para poderlo inflar los barrales así que eso también está muy bueno como le dijo Santi es un motor dos tiempos 200 centímetros cúbicos así que nada está hasta con el escape original como ven dice agrarle ahí está impecable cubre cadena también está impecable no la verdad que está muy entera la moto da lástima hasta desarmarla pero bueno la idea es suponemos si no es que nos arrepentimos de la idea es ponerle otras cachas esta es guardarla y ponerle tacos ponerle escape carburador como dijo Santi y prepararla un poco como para ir a la playa o hacer enduro que es lo que para la que lo usamos nosotros así que bueno esta es la moto ya la vieron ahora como primer paso o primera cosa que le vamos a hacer es estirarle un poco la cadena porque cuando la estamos usando hoy la traje de mi casa hasta acá que es el galpón y bueno golpeaba la cadena en el horquillón está un poco floja y bueno la vamos a estirar así que ahora nos vamos a poner a hacer eso seguramente la subamos al caballete o no no es mejor no subirla porque nos queda ahí vamos a estirar la cadena y después vamos a dar una vueltita como para que le vean andar un poco y cerramos ahí el video porque no hay nada más que mostrar creo yo ahí ya la estiramos la cadena y me di cuenta que pasa peligrosamente cerquita del estiracadena es más está gastado y pasa nada de luz así que le dejé un cachito torcida a la llanta como para allá así no toca tanto pero se ve que la cubierta es muy ancha es la medida de la cubierta el tornado 120-80 y se ve que es muy ancha para la moto seguramente traía más fina antes así que empezó a tocar ahí cuando cambiaron la cubierta pero bueno la vamos a dejar así después cuando compre los tacos voy a comprar un poquito más fina ahora vamos a ver no sé cómo se sacará el agua pero vamos a ver si si encontramos la forma de cambiarle el agua vamos a estar cambiándole el agua poniéndole refrigerante y todo y después ya salimos a probarla yo le había agregado ayer un poquito porque en realidad estaba ya al límite pero estaba un poco sucia yo la había oxidada así que por ahora le vamos a cambiar el agua y después vamos a tratar de limpiar todo el sistema para que quede todo limpito estoy mirando un video no precisamente de agrale inclinalo pero ya son no precisamente de esta moto pero de una moto parecida aguatera y en el video decía que hay que sacar este tornillo que es el de drenaje vamos a sacar este y ahí debería caer el agua así que vamos a inclinada igual así si con la moto inclinada para que para que lo tire para allá bueno ahí conseguí aflojar el tornillo estaba bastante apretado lo vamos a sacar y para hacerlo más rápido sacan el tapón de la gasta ahí sigue saliendo agua está mojando el piso y ya está goteando en el motor ya queda poquitito así que estaba un poco sucia vamos a poner nuevo y vamos a ver tiene que ser mejor el argentino no domina el mundo porque no quiere no Santi? no el argentino dale dale un poco más ahora le vamos a echar un poco de agua destilada de nuevo agua nueva le voy a echar y le voy a pegar una enjuagada más digamos con esta agua y después si ya le agregamos el líquido refrigerante le voy a hacer un tiempo y le voy a volver a cambiar para que se limpie todo vamos con la segunda enjuagada todavía no lo sople que va a mojar todo ya sale bastante más limpio el agua aunque veíamos que el raedor tenía mugre no llega a salir acá parece si no llega a salir por acá lo que se me ocurre es mandar a limpiar el raedor después más adelante en lugar donde lo limpien para que ahí sí llene todo bien esperen vamos a balcar el agua esta y ahí vamos a ver cómo termina saliendo el poquito que queda ahora sí vamos a terminar de sacar el agua que queda ahí vamos a ver que tal sale se ve que está saliendo un poquito sucio ya lo último que queda ya sale mugrienta con óxido y mugre de vuelta ¿te invieres a soplar? soplá un poco a ver si limpio ahí está ya no sale más bueno ahora sí ya puse el tornillo lo apreté al final lo enjuagamos una vez y le vamos a poner ya el refrigerante y el agua destilada y vamos a ver que pasa después de unos días acá tenemos vamos a hacer este refrigerante así que ahí se lo vamos a agregar le voy a poner un poco de esto y un poco de agua destilada como para no ponerle directamente todo el refrigerante ya terminamos de ponerle el agua también me di cuenta que acá faltaba un tornillo así que el radiador se movía y bueno agarré y le puse el tornillito de ahí y nada ya le pusimos el agua así que ahora vamos a terminar el video mostrando un poquito como anda y la dejamos ahí por este video así que nada espero que les haya gustado hasta ahí vamos a hacer esa prueba y se termina el video se arranca esa? vamos a ver o le cuesta? y le gustó o le cuesta? a ver o le cuesta? Gracias por ver el video.